La producción de petróleo en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas del planeta, ha caído en los últimos años, mientras los reportes de derrames de crudo en el lago de Maracaibo y otras partes del país se han incrementado. Ejemplo de ello es esta mancha kilométrica de crudo en dicha presa de agua, sobre la que alertó la organización ambientalista Mapache Ecoaventura, encabezada por José Sandoval. Hay una mancha que puede medir entre 3 y 5 kilómetros de petróleo y lo grave de la situación es lo siguiente, que no es solamente el petróleo, sino el plástico. Entonces todo eso se aglomera en las orillas, causando unos daños en toda la costa. A su juicio, el primer paso para sanear estas costas es que los sectores que producen la contaminación asuman su responsabilidad. La empresa petrolera tiene que asumir su responsabilidad frente a esta situación y empezar a ejecutar acciones que sean compensatorias con el daño que están causando al medio ambiente. Si te pones a hacer relación, es incongruente la cifra de producción con el daño que le están causando al medio ambiente. El activista explicó que las apariciones de estas manchas sobre el lago son un problema estacionario que se repite cada año en esta temporada debido al cambio de los vientos. Nosotros lo tenemos como un problema estacionario. ¿Por qué estacionario? Porque cuando llega esta época del año, que cambia la brisa, que viene más la brisa del sur hacia el norte, ya esperamos que viene el petróleo. O sea, que por ende tiene que existir una fuga o varias fugas en el sur del lago que no tienen ninguna solución. Porque año tras año, o sea, el petróleo llega como si fuera un tema estacionario. No es un tema estacionario, es un tema antrópico, es un tema de irresponsabilidad, de inoperancia, de PDVS. A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, Sandoval destacó la necesidad de incentivar la reforestación en Maracaibo para mitigar las consecuencias del cambio climático en esta ciudad, que registra altas temperaturas, las cuales han aumentado en los últimos años.